La A54 es la autovía que algún día unirá Lugo y Santiago. Son 94 kilómetros en total y aún falta por hacer la mitad, pero los 15 entre Guntín y Palas de Rey que hoy se estrenaban fueron más que suficientes para Mariano Rajoy. Porque ya hace muchos años en Palas de Rey aprendí yo que era muy necesario modificar las infraestructuras. Al margen de la importancia de esta infraestructura, a nadie se le escapa que el 20 de diciembre está ya a la vuelta de la esquina. Según la ley electoral, estos son los últimos días de los que dispone el Gobierno para celebrar inauguraciones. Por eso, porque el lunes ya no se podrá inaugurar nada, hoy todo sonó a precampaña. Y es que, ¿por qué si no vendría un presidente del Gobierno a inaugurar unos kilómetros de asfalto? Simplemente, o final de esta legislatura, vir a Galicia para acreditar con su presencia o compromiso que mantivo con la comunidad autónoma durante todos estos años de profunda recesión económica. Lo cierto es que Mariano Rajoy se juega a la reelección, aunque escuchándolo parezca que nos la jugamos todos. Hoy podemos decir que estamos aquí con hechos y no con promesas. Y lo importante es que en el futuro podamos también continuar con hechos. Debemos seguir mejorando en el futuro. Y nuestro propósito es seguir hasta el final. La sociedad española ha demostrado que tiene coraje y que sabe hacer las cosas. Ahora de lo que se trata es de que seamos capaces de continuar de la misma manera. Y de tanto futuro llegamos a los futuribles. Con esta autovía, queridos amigos, conseguiremos que todos los productos de nuestra comarca estén cada vez más cerca de los mercados internacionales. Pero de momento el presente es este. Pese a la solemnidad de los 15 kilómetros inaugurados hoy, a la autovía aún le faltan por hacer 47.